¿Qué tal amigos? Estamos en la avenida Boedo, recorriendo esta muestra de colectivos antiguos y podemos ver de dónde salen los colectivos, son los camiones. Y acá podemos ver cómo es un camión, camión, ¿no? El tractor, digamos. Ahora me olvidé el modelo, que es con la trompita así y con los faros, no es el 11-14, sino el modelo anterior. Un modelo que incluso en la Segunda Guerra Mundial los alemanes lo usaban muchísimo. No sé este qué año será, porque sí son muchos años. Y bueno, este es el tractor. A esto se le ponía un acoplado, ahí pueden ver. Bueno, supongo que se puede llamar pletina, porque acá engancha el acoplado. Pero también, muy cuidado, muy lindo. Escuchen el motor. Todos los detalles, ¿eh? Hermoso. Bueno, de acá salen... Y de acá salen los colectivos, que después se les hacen un carrozado. Atrás, ejemplo A.S. que vemos ahí, la carrocería, un poco más larga, obviamente, y se hace el colectivo. De un camión, de un camioncito. Así que, bueno, amigos, gracias por ver el video. Comenten, suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo.